Yo tenía la esperanza de que, mira, en realidad esto de Messi es mentira, que acabaría volviendo al Barça, yo tenía la esperanza. Cuando hicieron la presentación de Messi en el, ¿cómo se llama el campo del PSG? ¿Palacios de los Príncipes es? No me acuerdo ahora, creo que sí. Bueno, en el campo del PSG, que está ya vestido del PSG y tal, pensé, bueno, esto está haciendo un paripen, está forzando para que luego a última hora, antes de empezar la liga francesa, que había forzado para la directiva del Barça y la puerta lo hubiera hecho 20-20 para aquí. Yo aún tenía esa esperanza. E incluso, incluso ayer cuando empezó el partido, como no salió titular, dije, ya está. Eso es que le ha dicho a Pochettino, no quiero jugar, porque yo soy del Barça, me voy, no quiero jugar. Porque dije, claro, ¿por qué no lo pone titular? O sea, si tú tienes a Messi en tu equipo, ¿por qué no lo pones titular? Si no lo pones, o está en ese, ¿no? O es que le había dicho a Pochettino que quería volver a ser del Barça. De hecho, lo vi y pusieron imágenes de Messi en el banquillo y llevaba una mascarilla de color blau-grana y con una raya blanca que yo dije, mira, está haciendo un homenaje, está haciendo un homenaje al traje capa, a la equipación capa esa antigua del Barça. Fíjate, y está ahí en el banquillo, como diciendo, estoy aquí, pero yo... Es más, pensé, mira, si sale a jugar, seguro que sale con la camiseta del Barça. Cuando lo vi vestido del PSG, jugando, ya me vine... He estado todo este tiempo haciendo bromas en Twitter y en todas partes como si no me afectara, pero cuando vi a Lionel Messi jugando con el traje del PSG, me vine abajo. Entonces me di cuenta que era verdad. Que realmente se había ido del Barça. Toda mi esperanza de que Messi volviera al redil, se volvió para atrás. No pensé que me afachara tanto lo de Messi, pero debo decir que ayer cené, pero no comí melón. O sea, fijaos si me afectó lo de Messi.